Además, Yamandú Orsi reiteró que la ciudadanía ya se expresó respecto a la seguridad social, pero que todo es revisable y mejorable. El programa establece la posibilidad del ahorro individual, el ahorro como uno de los tres pilares, y todo es para revisar, por supuesto, todo es para revisar, y yo creo que le estamos dando demasiada vuelta, la ciudadanía ya resolvió, hubo una propuesta de que no existieran, van a seguir existiendo, y todo lo que es del Estado tiene que ser siempre mejorado en beneficio de la sociedad, no tiene mucho criterio. El tema de lucro es para revisar, ya repito, digo una y otra vez, ya una vez se le bajó la tasa, se corrigió, capaz que hay que corregir, capaz que hay que dejarlo como está. Ahora, que en este país nos neguemos a analizar el tema de la jubilación y las pensiones, me parece que es ponerse un balde, o te pones un balde o te pones el otro, no hay que ponerse ninguno, hay que analizarlo sin dramatismo. Hoy vino acá... Y repito, la ciudadanía ya laudó.